Después de una reducción en las remesas producto de la crisis internacional del 2018 y 2019 en los últimos tres años en El Salvador, Guatemala y Honduras, las remesas han aumentado su participación en la economía en aproximadamente un punto porcentual, según el análisis de Estadísticas de Centroamérica 2017 del programa Estado de la Región. En 2016 estos flujos de dinero representaron cerca del 17% del PIB tanto en El Salvador como en Honduras, mientras que en Guatemala las remesas representaron el 10% del PIB. En Nicaragua y Belice las remesas sumaron el 9 y el 5% del PIB de esos países, mientras que en países como Costa Rica y Panamá, estos flujos de dinero provenientes del extranjero representaron un 1% y 0,77% concerniente a la producción interna bruta de cada una de estas naciones. El análisis revela que casi todos los países de la región, menos Costa Rica y Panamá, las remesas representaron más del doble del valor de la inversión extranjera directa. En concreto, las remesas como proporción de la inversión extranjera directa representaron en naciones como El Salvador 12,3%, en Guatemala un 6,2% y en Honduras un 3,8%, mientras que en Nicaragua ese número apenas alcanzó el 1,4%. Más hacia el sur, en Costa Rica y Panamá, el sindicador económico se ubicó en 0,2% y 0,1% respectivamente. El estudio además concluye que en un escenario de cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos, la creciente dependencia de las remesas incrementa la vulnerabilidad de la región. Asimismo, estos hechos evidencian la necesidad de buscar alternativas de políticas para estimular la inversión y el ahorro interno, así como diseñar nuevas estrategias para atraer inversión extranjera directa.